Concesivas Esto que va en contra Y los nexos son Aunque A pesar de que Si bien Por ejemplo Estudias Bien A ver, dice el psicólogo ¿Cómo le digo yo las cosas a los niños? Tú le dices que lo hace bien Y luego le dices lo malo Primero le dices que es muy guapo Digo, no, perdona Es que yo no puedo perder tiempo diciéndole que es guapo Él ya sabe que es guapo Y bueno, estudias bien Aunque Puedes mejorar Hombre Esto tiene dos niveles Algunas técnicas Que no es mentira No es mentira Yo si digo algo es verdad Tú, sujeto omitido Todo esto es sintasma verbal Predicado verbal Estudia nombre Bien Es un sintasma adverbial Complemento instancial De modo Y todo esto Es un Proposición subordinada Adverbial Concesiva Que hace función de complemento sustancial Concesivo Y ahora analizo esto Aunque es nexo Aunque es nexo Tú Puedes mejorar Algunas técnicas A ver ¿Cómo analizo yo eso? Todo es sintasma verbal Sí Sí Puedes mejorar Veros Puedes mejorar Es una Veros Venga Sí Ya cuando te explique las perífrasis Ya veremos Que pueden mejorar Algunas técnicas Complemento directo Es que tienen un poquito Que hay dos perífrasis Y no pueden mejorar